Vamos a estudiar jueces capítulo 6 y yo sólo quiero recordarte lo que ha sucedido hasta este momento en jueces 6 En jueces capítulo 6 resulta que el pueblo de israel la nación de israel le ha dado la espalda a dios Una vez más, una vez más, dice jueces capítulo 6 verso 1 Si tú lo lees allí dice que volvieron a hacerlo malo, los hijos de israel volvieron a hacerlo malo ante los ojos de jehová Y yo te explicaba que hacerlo malo no es que cometieron un pecado aislado o que hacerlo malo en el contexto del libro de jueces Es darle la espalda a dios, ellos le han dado la espalda a dios y han dicho yo no quiero que tú gobiernes mi vida Yo quiero gobernar mi propia vida, yo quiero, yo no te quiero como el que gobierna mi vida En ese sentido dios dice ah bueno entonces no gobierno yo, enfrente las situaciones usted solo Y entonces dios permite que Madian tome control Y vemos como los Madianitas, recuerdas que hacían los Madianitas Los Madianitas son tribus junto con los Amalecitas que están ahí A veces oímos esos nombres y es como, como, como nombres extraños para nosotros Pero como que dijéramos paisas, caleños, rolos, es exactamente lo mismo Son grupos de personas que están allí Y esos Amalecitas y Madianitas son tribus seminómadas O sea se mueven históricamente, se mueven, no tienen un lugar fijo La gran mayoría de ellos se mueven y consumen lo que encuentran Así que lo que hacían eran como langostas, lo describe ahí jueces Dice que llegaban y mientras Israel ya había preparado toda la cosecha Se había esforzado, había sembrado y había cuidado la tierra Si tú has cuidado algún jardín alguna vez sabes de qué estamos hablando Y había hecho todo eso, pero luego llegaban los Madianitas Los sacaban de la tierra, los mandaban a esconderse a cuevas y cavernas ¿Te acuerdas de esto? Y ellos consumían el fruto de la tierra, se lo comían todo Y no dejaban que comer a Israel Esa es la situación que está sucediendo allí Entonces Dios no les envía un libertador, un juez Dios les envía un profeta Y este profeta lo que hace es decirles Miren esto les está pasando porque ustedes han dejado a Jehová Yo los puedo librar, yo los saqué de Egipto, yo los saqué de todo Pero ustedes no han querido oír mi voz En ese contexto se va a levantar un libertador Gedeón y sígueme acá, sígueme acá Gedeón es probablemente el juez Más famoso que existe En el libro de jueces se escribieron más versículos Más palabras sobre Gedeón que ningún otro juez Es el juez más famoso ¿Qué otro juez recuerdas tú? No de los que hemos estudiado sino si te digo ¿Cuáles fueron los jueces? Hay otro bien famoso Sansón No es Pansón, es Sansón Sansón es famoso Famoso porque ¿te acuerdas qué es lo famoso de Sansón? Su fuerza, lo vamos a ver ahí En jueces capítulo 13, 14 y 15 vamos a estudiar sobre Sansón Pero yo te diría que luego de Sansón que es el más famoso Es Gedeón ¿Qué es lo que uno recuerda de Gedeón? Y salió hasta una película allí que yo creo que fue basada en esto que realmente sucedió Y es que Gedeón fue capaz de derrotar a un ejército como langostas Numeroso con 300 hombres ¿Te acuerdas? Eso es lo tremendo de él Con 300 hombres derrotó a todo un ejército Salió una película que se llamó hasta 300 Que no tiene nada que ver con Gedeón ¿Verdad? Pero eso es lo famoso de Gedeón Ok, lo que vamos a ver ahorita Es que Dios va a llamar a Gedeón Dios va a hablar a Gedeón y le va a llamar Y vamos a aprender de Gedeón Cuando Dios llama Esta mañana vamos a leer el texto Y quiero que pongas atención a las palabras Y yo te propongo Que Gedeón se parece mucho a ti y a mí Porque tiene hartos defectos Muy parecido a nosotros Hasta ahorita Otoniel, Samgar, Ahod Incluso Débora y Barak Han sido personas muy correctas Tú ves sus vidas y han sido personas de fe Y todo Gedeón Tiene dudas, temores No tiene fe Muy parecido a nosotros Y qué bueno Que a este hombre tan parecido a nosotros Dios lo llama Y quiero mostrarte como Dios llama Cuando Dios llama Lee conmigo el texto que tiene citado allí Jueces capítulo 6 A partir del verso 11 en adelante Jueces 6, 11 Dice la Biblia Lee tu Biblia allí Luego que nos ha dicho la condición crítica de Israel Ante Madian Nos ha dicho que está terrible Dice la Biblia ahí Y vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás a Bicerita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los Madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han contado Diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano de los Madianitas Y mirándole Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los Madianitas ¿No te envío yo? Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los Madianitas Como a un solo hombre Y él respondió Yo te ruego que si he hallado gracia Adelante de ti Me des señal De que tú has hablado conmigo Te ruego que no te vayas de aquí Hasta que vuelva a ti Y saque mi ofrenda Y la ponga delante de ti Y él respondió Yo esperaré Hasta que vuelvas Y entrando Gedeón Preparó un cabrito Y panes sin levadura De un hefa de harina Y puso la carne en un canastillo Y el caldo en una olla Y sacándolo Se lo presentó Debajo de aquella encina Entonces el ángel de Dios Le dijo Toma la carne Y los panes sin levadura Y ponlos sobre esta peña Y vierte el caldo Y él lo hizo así Verso 21 Y extendiendo el ángel de Jehová El báculo que tenía en su mano Tocó con la punta La carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña El cual consumió la carne Y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová Desapareció de su vista Viendo entonces Gedeón Que era el ángel de Jehová Dijo Ay señor Jehová Que he visto el ángel de Jehová Cara a cara Pero Jehová le dijo Paz a ti No tengas temor No morirás Y edificó allí Gedeón Altar a Jehová Y lo llamó Jehová Shalom El cual permanece hasta hoy En Ofra De los avieceritas Que historia más interesante Viene el ángel de Jehová Se aparece literalmente Allí a Gedeón Y entonces le dice Ve Yo te estoy enviando Y Gedeón dice Y yo de donde Te fijaste No yo no Yo soy Mi familia es pobre Y aparte de eso Yo soy el menor Estás equivocado Estás con la persona equivocada Y viene Dios Y le dice No yo te estoy enviando Ahora fíjate Me temo Que cuando tú y yo Leemos una historia Como la de Gedeón Podemos caer en el error Es evidente Que Dios está llamando A Gedeón Para hacer algo grande ¿Qué quiere Que Dios Que haga Gedeón? Es evidente Él quiere que sea El libertador de Israel Ve Y vas a librar A Israel De los madianitas Vaya Ahora No es que los madianitas Sean fácil de librar O sea No es que yo voy a llegar Y voy a decir Váyanse por favor Déjenos comer Es un ejército Como langostas Él sabe Que no tienen La capacidad De hacerlo Entonces Dios Lo llama Para algo grande Mi temor Es que leamos Algo como Gedeón Y digamos Si Hay algunos Que Dios Va a llamar Para hacer cosas grandes Qué bueno Ese mensaje Inspirador Para esos Que van a hacer Cosas grandes Yo voy a seguir Adelante con mi vida Pero yo esta mañana Quiero proponerte Que cada uno De nosotros Hijos de Dios Si tú eres un hijo De Dios Si tú tienes a Jesús En tu vida Y eres un seguidor De Cristo Dios te está llamando Para servirle Dios te está llamando A hacer algo Algo Lo que sea Dios te está llamando A tener Una participación En la vida espiritual Algo Lo que sea No se trata De quizás No se trata De hacer una cosa Que tremendo Yo voy a predicar Y voy a llenar El campín Quizá no Pero Dios Te está llamando Como hijo de Dios A que tengas Una participación En las cosas Eternas No importa La edad que tengas No importa El conocimiento Que traigas No importa Fíjate El recorrido Que tengas Dios te está llamando A participar De las cosas eternas Si tú estás acá Esta mañana Y no tienes a Jesús Tú dices No yo No tengo una relación Con Cristo Yo no soy Un seguidor de Jesús Dios te está llamando A seguirle Dios te está llamando A la vida eterna Pero Dios Está haciendo un llamado A nosotros Los hijos de Dios A participar De las cosas eternas Creo que leemos esta Quiero que te vayas Conmigo en tu imaginación Y leemos esto Y a veces No imaginamos Cómo será Imagínate Que viene El ángel De Jehová Y está Con Gedeón Allí Y dice allí El verso El verso 11 Vino el ángel De Jehová Y se sentó Debajo De que dice Y que es Una encina Uno Uno no piensa En eso Pues yo Aquí te Te confieso Mi ignorancia Si a lo mejor Tú sabías Claro es un árbol Frondoso Yo no sabía Yo creí que era Como en ramada Pero una encina Es algo más parecido A esto Es un árbol grande No sé si logras Ver el perro acá Aquí hay un perro Para que veas El tamaño De que tiene Ahí ese Ese árbol Frondoso Es un arbolote Ahora Imagínate Históricamente Lo que está sucediendo Viene el ángel De Jehová Está allí Y dice En el verso 11 Dice que Se sentó Debajo De la encina Yo me imagino Al ángel De Jehová Relajado Se sienta A la sombra De un árbol Como este Es una encina Un árbol Frondoso Se sienta Y empieza A observar A Gedeón Y que está Haciendo Gedeón Mira ahí Dice el verso Dice el verso 11 Vino el ángel De Jehová Debajo De la encina Que está en Ofra La cual era De Joás Había Y su hijo ¿Qué estaba haciendo? Sacudiendo El trigo En el lagar Eso no tiene Ningún sentido El lagar Es el lugar Donde se aplastan Las uvas No donde se sacude El trigo El trigo Se sacude En lugares altos Mayormente Por el viento Porque cuando lo sacudes Se le puede llamar También la parva La parva Del trigo Es cuando lo sacudes Entonces se levanta Toda la hojita Que quieres Que se desprenda Y el viento Se lo lleva Es en lugares altos Que se hace Los lagares Usualmente Estaban en sótanos En lugares Abajo Así que imagínate El cuadro Ahora por favor Imagínate una encina El ángel De Jehová Sentado allí Y abajo De esa encina Allí me imagino Un techo Y algo como Un pozo Ahí es un lagar Se pisoteaban Las uvas O se aplastaban Con piedra Como sea Pero hay un lagar Allí Y entonces El ángel De Jehová Está viendo Que este hombre Está sacudiendo El trigo Donde deberían De aplastarse Las uvas No tiene mucho sentido Si me sigues Históricamente Que está sucediendo Porque Gedeón Está sacudiendo El trigo Donde deberían De aplastarse Las uvas Ahí lo dice Ahí lo dice El verso 11 Lo leíste conmigo Dice que Gedeón Estaba sacudiendo El trigo En el lagar Para esconderlo De los madianitas Tiene miedo Gedeón No creas tú Que es Su personalidad La personalidad Histórica Que nos presenta El texto No es de alguien Valiente Arrojado Tremendo Lo primero Que nos presenta Es un cobarde Muy parecido A ti y a mí ¿Verdad? Es un cobarde Tiene miedo Están los madianitas Ya nos explicó Cómo están los madianitas Ahí están Como langostas Les están quitando Todo que comer ¿Recuerdas eso? Les quitan Violentamente Todo lo que hay que comer Entonces Viene Gedeón Toma el trigo Que les va quedando Y no puede irse A sacudirlo Donde debería Porque es muy público Tiene que irse A un lugar escondido Para esconderlo De los madianitas Tiene miedo Y está sacudiéndolo Ahí con un gran temor Y viene el ángel De Jehová Y le dice En el verso 12 Mira el verso 12 Mira tu biblia Y el ángel De Jehová Se le apareció O sea se acerca El ángel De Jehová Y le dijo Jehová está contigo Varón ¿Qué le dice? Esforzado Y valiente O Dios es sarcástico Acá Que no creo O hay un llamamiento Especial Acá algo diferente Que se parece mucho A lo que Dios Hace contigo Y conmigo Yo quiero que veas Que Dios llama Fíjate A Gedeón Allí En la situación En la que está Y lo que Él le promete De principio a fin En todo el texto Es eso que Acaba de decir En el verso 12 Jehová Está Contigo Lo primero Que yo quiero Que entendamos Tú y yo Al estudiar Este texto Es que cuando Dios te llama Mira Dios Te va a llamar Te llama Constantemente A participar De cosas Eternas Dios cuando Te llama Te da su presencia No te deja Solo Dios quiere Fíjate Que hagas algo Dios quiere Que vivas En santidad Te llama A ser santo Por ejemplo Y quiere Y quiere Que vivas En santidad Y que seas Testimonio Y tú dices Yo no puedo Dios quiere Que dejas Esa relación Incorrecta Que dejes Esa borrachera Que dejes Esa conducta Inadecuada Que dejes Tu ira Que dejes Dios quiere Eso de nosotros Dios quiere Eso de ti Dios quiere Que de verdad Inviertas en lo eterno Que participes De cosas eternas Y tú y yo Decimos Yo estoy ocupado Yo estoy aquí En la vida real Sacudiendo el trigo En el lagar Porque tengo miedo O sea que hay Es una vida de afán Yo estoy Yo estoy en todo esto Y sabes cuál es La promesa de Dios A ti Jehová está contigo Yo estoy contigo Tranquilo De verdad Yo estoy contigo Creo que a veces Ignoramos el llamamiento De Dios Porque ignoramos La presencia De Dios Yo te pongo allí Mira Lo primero que te pongo Es que Dios Ve nuestra realidad Y Él quiere Que hagas algo Dios no ignora Tu realidad Tú puedes decir Si hermano Usted habla De que Dios Nos llama Que quiere Que vivamos Para lo eterno Pero usted No sabe El afán En el que yo vivo Yo ahí estoy Escondido De los madianitas Porque la vida Es dura Estoy sacudiendo El trigo Yo vivo Trabajando duro Porque si no No gano la plata Y usted quiere Que lea la Biblia No me alcanza El tiempo Usted quiere Que yo haga Algo Que sirva Algo Que usted Quiere que yo Hable de Cristo A otros Si así Es lo que la Biblia Te llama Es un llamamiento De Dios Pero si yo hago Esto me van a hacer Me van a poner X ahí en el trabajo Y ya Yo estoy buscando Un ascenso Y usted quiere Que yo hable De Cristo Me van a bajar Si Creo que se te ha Olvidado algo Jehová Jehová está Contigo O sea Podemos vivir esto Podemos vivir en santidad Podemos realmente Participar de lo eterno Porque Jehová Está Contigo Él no ignora Tu realidad No es que el ángel De Jehová Viene y le dice Gedeón Mira Yo no sé Que estás viviendo Pero yo creo Que lo que deberías Hacer es esto Él ve Él se acerca A la encina Y lo ve Haciendo esto Y lo que él ve Es el potencial De Gedeón Y le dice Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente Y yo puedo Puedo imaginarme La reacción De Gedeón Valiente Si estoy siendo Un cobarde Te equivocaste De persona ¿Cuál Gedeón Estás hablando? Porque no es conmigo Pero Dios ve El potencial En cada uno De nosotros Mira yo creo Que Dios te ve Me ve Y dice Yo puedo usarte A mí Yo Tío de dónde Si A ti Tienes ese potencial Pero creo Que muchas veces Estamos tan afanado En lo que sucede Aquí Y ahora Que olvidamos Que Dios Es capaz De estar con nosotros Aún en esos momentos Sabes Allí en tu trabajo Dios quiere que vivas Para cosas espirituales A veces creo Que pensamos esto Si un día Quizá Dios Me quiera llevar De misionero A algún lado No, no, no Allí donde estás O quizás digas No, yo nunca voy a ser Un ministro Yo, yo Yo hermano No sirvo para eso Ahí donde estás No tienes que pensar Que vas a ser Un libertador No, no, no Allí donde estás Dios quiere Que hagas La diferencia Porque Él está contigo Es estar consciente De lo que vives Dice ahí Te lo planteo allí Él te llama A vivir para algo eterno Allí donde estás Pero la situación En la que estoy No es ventajosa Sí Igual que la de Gedeón Pero la situación En la que estoy Es compleja Sí Igual que la de Gedeón Allí quiere usarte Pero la situación Que tengo es de mucha Ventaja Yo estoy muy cómodo Y vivo muy bien Allí Dios quiere usarte Allí Pero a veces me temo Que estamos Tan arraigados A este mundo Que no entendemos Que Dios nos está Llamando a cosas eternas Hay una ilustración Fíjate un ejemplo Que han ocupado Muchos predicadores A través del tiempo Y cuando yo estaba Poniéndolo acá Me dice Me dice Tomás ¡Ey, ey, ey! Yo he visto ese ejemplo Yo ya lo vi Alguien más Sí, es un ejemplo Muy común Pero yo creo que puede Ilustrarnos Cómo a veces Creo Vemos la vida Imagínate por favor Tengo una cuerda acá Yo creo que Algunos ya habían visto La cuerda Y estaban preocupados Que iba a amarrar A alguien o algo ¿Verdad? Pero no te preocupes Si tú tienes Tú tienes esta cuerda acá Y fíjate ¿Ves la punta verde Que está allí? Si la logras ver Sí Fíjate Este es el tiempo De tu vida ¿Cuántos años crees Que vas a vivir En este mundo? Si tienes suerte Vas a llegar A los 80 Algunos acá Ya pasaron los 80 Qué bendición O sea Son un ejemplo A nosotros Pero las nuevas generaciones Yo cuestiono Que vamos a llegar A los 80 Vamos a ver ¿Verdad? 80 90 No sé Digamos que tienes suerte Y vives 90 años Este es tu tiempo de vida Que tienes acá 90 años Ok Fíjate Pero todo lo blanco Que tienes acá ¿Ves todo lo blanco Que está acá? Si lo logras ver Todo eso es la eternidad Esa es la eternidad Piensa que esa cuerda No termina Sigue dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y da vueltas Por todo Bogotá Todo esto es la eternidad Y esta es Tu vida en la tierra Es ridículo Cuando entendemos Que así funciona la cosa Es ridículo Estar tan afanado Por este pedacito verde Cuando no te preocupas Por todo lo blanco Que hay que trabajar Muchas veces Tú estás diciendo Ah no Yo mi vida Estoy ocupado hermano Porque yo tengo que hacerme De mi casita Mi finca Tengo que hacerme De mis estudios Yo tengo que lograr Y tengo que Y que estás invirtiendo En lo eterno En lo eterno Si porque es la mayoría Es la gran parte De la cuerda Que vas a invertir En lo eterno Que estás haciendo Como dedicas tu tiempo A esto Dios te está llamando A vivir para cosas eternas Allí donde estás Pero estamos tan concentrados En el pedacito verde Y pasa la vida Que le vas a dejar A tus hijos Que sea eterno No hermano Yo estoy trabajando Para dejarle una casa A cada uno Que bueno En este pedacito verde Y lo eterno Y lo eterno Y más que la vida eterna Y una relación con Dios Y fruto que perdure No sé si lo ves Pero somos tan engañados En vivir En este pedacito Que no logramos ver Todo lo que tenemos Por la eternidad ¿Sabes qué? Dios te está llamando Invierte en el eterno Invierte Invierte tu dinero En el eterno Invierte tus recursos En lo eterno Invierte tu vida En lo eterno Invierte tu tiempo En lo eterno Invierte tu esfuerzo En lo eterno ¿Sabes? Muchas veces Yo no comprendo Cuando alguien dice Hermano Que yo tengo una semana Bien ocupada Y todavía quiere Que vaya a la iglesia Todavía quiere Que vaya a disipulado No Usted no entiende Y lo eterno Usted quiere Mire mi hijo Yo le estoy dejando Una educación buena Y buenos valores De acuerdo Y lo eterno Porque un día Va a llegar Delante de la presencia Del Señor Y va a poder decir Aquí está Mi fruto Aquí está Lo eterno No sé si ves Pero no pensamos En esto Dios se acerca A tu vida Se acerca A la encina De tu vida A ese árbol De tu vida Y te observa Y te ve afanado Pegándole al trigo Y Dios dice ¿Y lo eterno? Vamos Yo te llamo Y tú y yo decimos No ¿Y de dónde? ¿Sabes? Solo cuando comprendemos Que no se trata De nosotros Es que Dios Está contigo Entonces entendemos Que podemos invertir En las cosas Eternas Y yo te pregunto Allí Allí donde estás ¿Estás invirtiendo En algo eterno? Algo eterno Solo hay tres cosas eternas ¿Tú sabes? Solo hay tres cosas Cosas eternas Tu casa se va a quemar Tu carro se va a quemar Tus títulos se van a quemar Entonces Yo por eso no estudio hermano No sea jaragán Estudia Estudia Y trabaja duro Y si puedes sacar tu casa Saca tu casa Y si Dios te bendice Hazlo Hazlo No sé esto De lo que estamos hablando Pero estamos hablando De enfoque ¿Sabes? Todo eso se va a quemar ¿Sabes qué es lo único Que va a perdurar Por la eternidad? Dios mismo Dios es eterno Por supuesto Su palabra Recuerdas que el cielo Y la tierra pasarán Pero mi palabra No pasará Es eterna Lo que tú inviertas En su palabra Es eterno Se queda contigo Por la eternidad Punto Todo lo demás Que tú ves a tu alrededor Se queda Se quema Y cuando tú y yo Entendemos esto Decimos quizás Debo invertir un poquito En el eterno Quizás sí Quizás sí Y viene Dios Y se mete a tu vida A la encina de tu vida Al árbol frondoso De tu vida Y te dice Ven Te estoy llamando A que hagas algo eterno Algo Lo que sea Vive en santidad Métete a la palabra Haz algo Haz algo eterno Porque si no Has perdido Tu tiempo Y creo que muchos Lastimosamente Pierden el tiempo Mira Yo te lo planteo ahí Que viene Dios Y ve tu realidad Y ahí en tu realidad Él quiere usarte Pero Dios ve nuestros temores Y nuestras fallas Lo ves ahí Él ve nuestros temores Y nuestras faltas Nuestras fallas Él ve nuestra falta de fe A mí me sorprende Viene ¿Qué es lo que le dice El ángel de Jehová En el verso 12? El ángel de Jehová Le dice Jehová Está Contigo Varón esforzado y valiente Eso es lo que le dice Dios está contigo No te preocupes Él puede usarte Porque Dios está contigo Y sabes Viene Gedeón Y cuestiona eso Cuestiona eso No Y muestra Toda su falta de fe Muy parecido A ti y a mí Y dice allí En el verso 13 Y Gedeón Le respondió Ah Ese A con H Hazle Ah Ah Señor mío Y entonces Cuestiona eso Si Jehová Está con nosotros ¿Por qué nos ha Sobrevenido todo esto? Es una buena pregunta ¿Has oído personas Que cuestionan a Dios Y dicen Ah Si Dios estuviera conmigo Tuviera el empleo Que quisiera? No, no lo tengo Ah No Si Dios estuviera conmigo Ya hubiera salido De deuda Ah Si Jehová estuviera conmigo No estuviera yo pasando Por esta aflición ¿Has oído personas? Eso es lo que hace Gedeón Ahí Ah Es falta de fe Muy parecido a ti y a mí Es falta de fe Él dice Si Jehová estuviera con nosotros Entonces Él No hubiera permitido Que nos haya sobrevenido Todo esto Ah por cierto Es chistoso Porque ¿Quién se apartó De quién? ¿Quién se apartó De quién? ¿Dios se apartó De ellos? Fíjate que ellos Se apartaron de Dios Ellos le dieron la espalda A Dios Hicieron lo malo Delante de Jehová Capítulo 6 Verso 1 Ellos le dieron la espalda A Dios Y comenzaron a caminar Sin Dios Y de repente dicen Pero Dios nos ha dejado No, no, no No funciona así Pero muchas veces Así somos nosotros Siempre cito A la hija de Billy Graham Que le preguntaron Ante un atentado terrorista En Estados Unidos Le preguntaron ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Cuando sucedió esa bomba Y explotó ¿Dónde estaba Dios? Y ella de manera Muy perspicaz Respondió ¿Saben dónde estaba Dios? Donde ustedes lo mandaron Lejos Ustedes le dijeron a Dios Basta No te queremos En nuestra vida Fúchila Guácala Vete Y después decimos ¿Y Dios dónde está? A donde lo mandaste Muchas veces Queremos caminar Lejos de Dios Y después decimos Ay Pero Dios Si estuviera con nosotros Es al revés Pero es nuestra falta de fe Y tanto que dice allí Gedeón ¿Por qué nos ha Dice ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? Y luego pregunta ¿Y dónde están sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado? ¿No nos acoge O va de Egipto? ¿Dónde están sus maravillas? No que Dios Puede pues Sabes A veces pensamos Que para que Dios Te llame Y te use Que para que Dios Te llame Allí donde estás Tienes que ser Tienes que ser un héroe Unos meses Unos meses Tengo Así Así como estás Dios quiere que comiences A vivir Para algo eterno Haz algo Que impacte la eternidad Haz algo Lo que sea Métete a la palabra Disipúlate Conecta a tus amigos Con crías Haz algo Haz algo Para invertir En lo eterno Pero no viva Solo para la parte verde De esa cuerda Vive para algo eterno Y entonces tú dices No pero yo tengo Mis dudas Y mis temores Y así Así Dios Quiere usarte Sabes Es interesante Te digo algo Profundo en el texto Luego que Que Gedeón Le ha dicho En el verso 13 Al final Ahora Jehová Nos ha Desamparado Imagínate Que falta de fe Yo no sé Si alguna vez Has pasado Por una situación Difícil Al punto que tú dices Dios no está aquí Dios me ha desamparado Yo no veo a Dios Jehová Nos ha Desamparado Piénsalo Que frase más dura Falta de fe Tremenda Sabes Si quieres algo Profundo en el texto Sígueme acá ¿Quién está Hablando con Gedeón? El ángel de Jehová El ángel de Jehová Sabes que la palabra Ángel Significa Mensajero Si eso es lo que Significa Ángel De hecho La palabra ángel Es de donde viene Evangelio Ángel Significa Mensajero Y ev Significa Buenas Buenas noticias Buen mensaje Ev ángelo Evangelio Es de donde vienen Nuestras palabras Porque ángel Es mensaje Ángel Es mensajero Así que tienes Un mensajero De Jehová Eso es lo que son Los ángeles Son ministros Son mensajeros Así que aquí tienes El ángel de Jehová El ángel de Jehová El mensajero de Jehová Está hablando Con Gedeón Si me sigues Y entonces dice El verso 14 Lee el verso 14 En tu Biblia Y mirándole El ángel De Jehová Así dice Mirándole Jehová Le dijo Ve con esta Tu fuerza Y salvarás A Israel De mano De los manianitas No te envío yo Bueno entonces Es el ángel De Jehová O es Jehová Pero dice Que era el ángel De Jehová Entonces Póngase de acuerdo ¿Sabes qué es? Es que el ángel De Jehová La única La conclusión Más Más Fuerte A la que puedes llegar Es que el ángel De Jehová Es Jehová Lo que llama Jehová En el versículo 16 Jehová le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Él está interactuando Con el ángel De Jehová Ha sido evidente ¿Estás de acuerdo? Y de repente Dice que está Interactuando Con Jehová Mismo ¿Sabes qué es? Es una Cristofanía ¿Qué es eso? Es una Aparición Del Señor Jesucristo En el Antiguo Testamento ¿Sabes con quién Está hablando Gedeón? Con Jesús En el Antiguo Testamento Ahora imagínate El cuadro Es Jesús Quien está allí Allí Encarnado Está Jesús Allí Una aparición De Jesús Y está hablando Con Gedeón Es el ángel De Jehová Es el mensajero De Jehová Pero es Jehová Mismo Es Dios Mismo Y está allí Jesús Hablando con Gedeón Y diciendo Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente Mira Tú puedes Es cuando Jesús Viene a la vida Tuya Es Jesús Mismo Sabes que Hay varias Cristofanías En el Antiguo Testamento Solo te dejo Algunas La llama Te acuerdas De la zarza Ardiente Y esa llama Que está ahí Es Cristo Es Jesús Apareciéndose El ángel De Jehová Y es Jesús Apareciendo a Moisés Te acuerdas La columna De fuego Si en el desierto Es Jesús Jesús dijo Yo soy esa luz Es esa luz Que debíamos De seguir Es Cristo Allí Sabes Cuál otra Aparición Es de Jesús Jesús Habló con Abraham En Génesis Capítulo 18 Y 19 Yo no sé Si tú te acuerdas De esa historia Donde Donde Abraham Y Dios Están negociando Voy a destruir Sodoma y Gomorra Y viene Abraham Y le dice Y si hubieran 50 justos No entonces No la destruyo Y le dice Abraham Y si hubieran 45 No entonces No la destruyo Y si hubieran 40 No no la destruyo Y 30 No no la destruyo Y si 10 hubieran No no la destruyo Esa negociación Que se da En Génesis 18 Es con Jesús Jesús literalmente Está con él Hablando con Abraham Por eso Cuando viene Vienen los fariseos Y le dicen a Jesús ¿Y que acaso Conociste Abraham? Y entonces Jesús le dice Antes que Abraham Fuese yo soy Claro que conocí a Abraham Yo platiqué con él Te puedes imaginar El poder de Jesús Jesús viene Y habla con Gedeón Y le dice Mira lo que le dice Allí en el versículo 14 Yo quiero que imagines Esto por favor Dice el verso 14 Luego que él Ha hecho su rabieta Imagínate históricamente Que está sucediendo Gedeón dice Que Jehová está conmigo Que Dios está Si fuera así ¿Por qué estamos En esta situación Tan difícil? ¿Y dónde están Sus maravillas? Jehová nos ha abandonado Ha hecho una rabieta Gedeón ahí Viene Jesús Y le mira Mira el verso 14 Y mirándole Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Salvarás a Israel De la mano De los madianitos Y le hace esta pregunta ¿No te envío yo? ¿No te estoy diciendo Que yo estoy contigo? ¿No te estoy enviando yo? ¿No es suficiente Respaldo ese? Y mirándole ¿Sabes? Es difícil no Pensar En esta frase Y mirándole Jesús Mirándole Jehová ¿Sabes? Me recuerda Al joven rico Viene un joven rico Y le dice a Le dice a Jesús ¿Yo qué debo de hacer Para ser salvo? Y viene Jesús Y le dice Tienes que guardar Todos los mandamientos Ah eso lo he hecho yo Desde chiquito Mentira Nadie puede guardar Todos los mandamientos Pero bueno Entonces Jesús le dice Ah de verdad Ah bueno Te pregunto una cosa Lo lleva al extremo Para demostrar su punto Jesús Vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Ven y sígueme Y entonces dice Que él se entristeció Tremendamente Porque tenía Porque era muy rico ¿Sabes? Que en ese contexto Jesús Dice ahí el texto Y mirándole Le amó ¿Sabes? Yo creo que cuando tú Y yo estamos En nuestra falta de fe Personas comunes Y corrientes En medio de nuestros problemas Sacudiendo el trigo En el lagar Que no debería de ser así Con grandes temores Y dudas Y diciendo Ah yo no sé Yo este año Viene duro hermano Pero no Dios está contigo Ah pero uno nunca sabe hermano Porque está Está difícil Y estamos en esa situación Y aquí yo veo Que me están tratando Bien injusto Aquí en el trabajo Bien duro Va a creer que Al pícaro promueven Y a mí no me da Y los negocios Se lo dan Al que da dinero corrupto Y a mí no me lo da Y la situación Yo veo que está bien difícil Pero Jehová está contigo No sé hermano Ahí hay que buscar Los contactos para No puedes vivir Una vida de santidad Entregado a Él Ay hermano Pero yo trabajo duro Y viera que cansado Es y yo no sé Si yo voy a dedicar El tiempo En medio de esas rabietas En medio de esa falta De fe En medio de esa falta De compromiso Jesús te mira Y yo propongo Que te mira con amor Y dice Ah mi hijo Ve con esa tu fuerza Hijo No te envío yo No te estoy diciendo Que yo voy a estar contigo Ve que está duro Porque mírele Tranquila Y Él te mira Con ese su amor Con esos ojos Que Jesús miró a Pedro En Juan capítulo 1 Y le dijo Ya no vas a ser Simón Vas a ser Pedro Porque miro tu potencial Con los mismos ojos Que vio a Pedro Cuando le negó Tres veces ¿Recuerdas? Y dice Lucas Que Jesús le miró Y yo puedo imaginarme Los ojos de Jesús Con amor ahí también Diciendo Ah Pedro Yo te voy a restaurar Yo te voy a restaurar Creo que Dios No quiere súper cristianos Creo que quiere cristianos Que vamos creciendo Y madurando O sea Absurdo sería Sacar de esto Que vive Gedeón Y decir Yo por eso Por eso no crezco hermano Yo así Dios me quiere No mentira No es así Dios quiere que crezcas Por favor crece Si tienes una situación De carácter Por favor supérala En el Señor Pero es que no puedo Entonces Jesús Te mira con amor Y te dice No te estoy enviando yo Claro que no puedes Pero yo estoy contigo Si puedes vivir Una vida de santidad Escúchame hermano Si puedes influenciar A otros Si puedes vivir Una vida que vale la pena Vivir Si puedes invertir En la vida de tus hijos Pero yo a veces siento Que no puedo Y Dios te mira Y me mira Y ve nuestra falta De fe Y dice Ah hijito No te estoy enviando yo Soy yo Quien te está enviando Si Si puedes Si puedes Mira Si puedes vivir Una vida Que valga la pena Vivir Y luego Dios reitera Que su presencia Está contigo Y luego dice allí Fíjate Verso 14 Mirándole Jehová Le dijo Ve con esta fuerza Por cierto Él quiere usar Lo que tienes Con esa tu fuerza Con la fuerza Con que te estás quejando Con esa tu fuerza Ve Yo te voy a usar No te envío yo Es que no sé hermano Eso es para los pastores Para los misioneros Para Pero y yo Que puedo hacer Ve Haz algo Algo para lo eterno Algo Algo que trascienda A esta vida No te envío yo Dice Jesús No te envío yo Pero es que yo ya No tengo la edad Hermano Yo no tengo la edad Yo ya estoy mayor Y ve Con esa tu fuerza Que te queda No te envío yo Pero es que yo estoy Muy joven hermano Yo no puedo hacer Ve Con esa tu fuerza Que tienes No te envío yo No sé si ves Lo relevante aquí Es su presencia Es su presencia Tanto que dice Dice en el verso 15 Como ya no tiene excusa Y a él le dijo No yo no Verdad Le dice el verso 15 Entonces respondió Ah otro Ah Hay tres Ah en el texto Ah señor mío No Está jugando ajedrez Con Jesús Ah señor mío Con qué salvaré yo A Israel Fíjense Mi familia es pobre En una tribu Que no es tan relevante No soy de Judá De Efraín Soy de Manasés Mi familia es pobre En Manasés Y yo soy el menor No hay de dónde Llame a alguien Que tenga influencias Que alguien Que tenga capacidades Estrillo Yo Yo soy Y sabes Es interesante Porque más adelante Llama a diez De sus siervos Si mal no recuerdo Son Si diez de sus hombres El verso 27 Diez de sus De sus siervos Tenía diez esclavos Diez siervos Pobre Pobre no era Verdad Pero él dice Es la excusa Que tiene que dar No pero mi familia Es pobre Y yo soy el menor Y el menor No en la Biblia No sólo implica El menor de edad El menor significa El más menospreciado El menor de todos David era el menor De su casa Aunque no era el menor De edad Había alguien Que era menor El rey David Pero él era el menor De su casa El más menospreciado El despreciado De todos Entonces dice Gedeón Mi familia es pobre De una tribu Que no es importante Y yo soy el más menospreciado No te equivocaste No soy yo Hay pastores Hay gente Que lo puede hacer Hay gente brillante En esto Qué bueno Hay gente joven Hay que decir Solo a los jóvenes Y los jóvenes dicen Hay gente mayor Hay que decírselo A los mayores Y cualquier excusa ¿Sabes qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? No has entendido Por supuesto Que no eres capaz Y te lo vuelvo a repetir Por supuesto Que no eres capaz Así es La has captado bien No eres capaz Es que no se trata De lo que tú puedes hacer Se trata Se trata que yo Voy a estar contigo Se trata Que yo voy a estar contigo Dice allí En el verso 16 Jehová le dijo Jesús le dice allí Hablando con él Ciertamente ¿Qué dice? Yo estaré Contigo Es que ese es el punto De toda la conversación Mi presencia Está contigo Hermano ¿Por qué tú y yo Podemos vivir una vida En santidad? ¿Por qué podemos vivir Una vida eterna Que vale la pena Trascender de la parte Verde del cordón E irnos por toda la eternidad Invertir en algo eterno ¿Por qué? Sí hermano Porque conmigo Dios se sacó la lotería No No Es porque ciertamente Él está con nosotros Por eso puedes Te está dando Esa oportunidad Hazlo Por eso puedes Derrotarás a los madianitas Como un solo hombre Mira hermano Dios está con nosotros Hay pasaje Tras pasaje Que yo podría Presentarte Pero te presento Solo un par Dice Mateo 28 19 ¿Recuerdas que Él nos envía? Por tanto Dijo Jesús Ve Id Y haces discípulos A todas las naciones Hazlo Vive para esto Vive para algo eterno Hazlo Y tú dices Sí eso es para los pastores ¿Verdad hermano? No es para nosotros Para todos Id Y haces discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y como termina El pasaje He aquí Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Hazlo Porque yo estoy contigo Pero es que yo no puedo Dios yo no puedo Así es No puedes Yo no tengo los recursos Así es Y yo no tengo Así es Pero yo estoy contigo Esa es tu fuerza Yo estoy con vosotros Dijo Jesús En Juan capítulo 14 Que Él no nos iba a dejar Huérfanos No os dejaré ¿Qué dice? Huérfanos Piensa en eso Piensa en esa frase Hoy tengo juguete nuevo Acá un programa nuevo Y yo te pongo acá Huérfanos Huérfanos es sin papá Yo no quiero dejarte No te voy a dejar ahí sin papá ¿Has visto niños huérfanos? Es terrible Pero dice Jesús Yo me voy Pero no te dejo Huérfano Vendré A vosotros Tú y yo tenemos La presencia de Dios En nuestras vidas Haz algo eterno Haz algo Lo que sea Pero Dios puede usarte Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo No me verá más Pero vosotros me veréis Yo voy a estar Con ustedes Es una cuestión de fe Como te digo Podría presentarte Pasaje tras pasaje Fue a Pablo Que se le dijo Entonces el Señor Dijo a Pablo En visión de noche No temas Hermano No tengas miedo Sino habla No calles Hazlo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por lo mismo Porque yo estoy contigo Solamente por eso No porque eres capaz No por lo que has aprendido Porque yo estoy contigo Hazlo hermano Hazlo Vive para algo eterno Si solo estás viviendo Para tus cositas En este mundito Hacer tu Y vivir comodito Que pérdida de tiempo Que pérdida de tiempo Y sabes que me preocupa Que tenemos la presencia De Dios Y muchas veces No somos influencia Para otros Sino que ellos Nos influencian A nosotros Piénsalo Tenemos a Dios En nuestras vidas Pero queremos vivir Como el mundo Tenemos a Dios En nuestra vida Pero anhelamos Lo mismo Que nuestros iguales Ah si él tiene Esa casa Yo voy a tener También esto Y si él se compró El televisor De 81 pulgadas Para el baño social Yo también Me lo voy a Que terrible Cuando fue Dios Quien dijo En Jeremías 15 Por tanto Así dijo que va Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Estarás Vas a estar en mi presencia Y si entre sacar A lo precioso De lo vivir Serás como mi boca Y mira como termina diciendo Conviértanse Ellos a ti Y tú No te conviertas A ellos Hay una discusión Que hemos tenido Una plática recurrente Ahora que hemos tenido Con Alex Tú sabes que somos extranjeros Te cuento esto rápido Somos extranjeros Nosotros venimos del Salvador Y hay un montón de elementos Culturales Que son muy distintos Muy diferentes Amamos a Colombia Nuestro corazón Ahora es Colombiano Somos colombianos De corazón Acá si tenemos Tres años y medio De vivir acá Amamos a Colombia Y hemos aprendido Mucho de la cultura Y escúchame esto Porque lo digo Entonces con mucho Amor y respeto Pero los principios Bíblicos Sobrepasan A la cultura Y mucho Se ha escudado Detrás de la cultura No hermano Aquí así somos Aquí es cultural En Colombia Dar dinero corrupto No interesa Si es cultural Los principios Van arriba De la cultura ¿Tiene sentido? No hermano Aquí así somos Aquí en una fiesta Nos embarrachamos La pasamos bien ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Los principios Van arriba De la cultura Punto No se conviertan No se conviertan Ellos a ti Más bien Conviértanse Ellos a ti Tú no te conviertas A ellos Si hay elementos En la cultura En nuestra cultura Que van En detrimento De los principios Bíblicos Por favor Que sean ellos Los que se conviertan A ti No tú Te conviertas A ellos No hermanos Aquí así somos Así somos Somos bravos Somos enojados Y aquí ¿Por qué? Cambiemos Todos esos elementos No sé si tiene sentido Lo que te estoy diciendo Pero es este nivel De conversión Donde Dios Te está llamando Hey Vive para algo eterno Porque yo estoy contigo Y si yo estoy contigo Que se conviertan Ellos a ti No te escudes En convertirte A ellos Mira hermano Dios Te da Su presencia Dios está contigo Pero luego de esto Terminamos nuestro texto Acá Mira el verso 17 Gedeón sigue Con falta de fe Muy parecido a ti Y a mí Muy parecido a ti Y a mí Falta de fe Dice en el verso 17 Y él respondió Yo te ruego Que si he hallado Gracia delante de ti Yo te propongo Que aquí Gedeón Ya sabe con quién Está hablando Él ya Ya percibió Que es el ángel De Jehová Que es Jehová mismo Porque ya él Piensa lo que le ha dicho El ángel de Jehová Jehová le dijo Yo estaré contigo Ciertamente yo voy contigo No te envío yo Entonces él Él Ha tenido Él ha tenido La conversación La hilación De la conversación Y él dice Estoy hablando Con Dios Él dice Que él me envía Él dice Que él estará Conmigo Él dice Que no sé si ves Y entonces dice Pero será que es Dios Le voy a poner Una prueba Y le pide Una señal Parte de la falta De fe De Gedeón Y entonces dice Allí el verso 17 Él respondió Yo te ruego Que si he hallado Gracia delante de ti Me dé señal De que tú Has hablado Conmigo Yo quiero Una señal Gedeón es el El personaje De las señales Va a pedir Varias señales A través De su llamamiento Pero entonces Le dice Quiero que me deje Una señal Dame una señal De que he hablado Contigo Que tú eres Dios Voy a traer Mi ofrenda Le diste tú Conmigo Necesitamos Volverlo a leer Voy a traer Mi ofrenda Y espérame No te vayas Y le dice Jesús Yo te espero Fresco Yo te espero Y va Y prepara Un cabrito Si Y prepara Panes sin levadura De un hefa De harina Eso es Mucho pan Un hefa de harina Producía pan Para una familia Entera Así que le trae Mucho pan Y preparar Un cabrito No creas Que se fue Al freezer A sacar La carne Del cabrito No funcionaba Así históricamente Fue Mató El cabrito Le quitó La piel Y luego Lo puso Allí Sobre el fuego Y lo cocinó ¿Cuánto tiempo Le habrá tomado Eso? Por eso Era espérame Algunos Calculan Que pudo haberle Tomado Una hora Dos horas Haber llegado Con la ofrenda Hacia Jesús Y entonces Le dice Espérame Por eso Es la señal Espérame Espérame Por favor Y le dice Fresco Tranquilo Yo te espero Me imagino a Jesús Sentado En la encina Te acuerdas De ese árbol Y esperando Entonces llega Gedeón Y trae El cabrito La carne Trae el caldo Y trae los panes Sígueme Y Jesús le dice Ponlo sobre la peña ¿Por qué? ¿Por qué no se lo comió? Estaba cocinado Cocinó un cabrito Ha de haber sido rico Y sabes Voy rápido Sobre esto Un cabrito En toda la Biblia De manera consistente Búscalo Un cabrito Cocinado Y presentado A alguien Es un acto De querer Agradar Al otro Es la manera En que tú En Medio Oriente Y en este tiempo Histórico En que tú Atendías A tus invitados Importantes Por ejemplo Yo te lo pongo Allí Creo que aparece Por allí Que Él viene Y nos da Su paz Dice que un cabrito Es un regalo Para dar A un invitado Por ejemplo Es una ofrenda De paz Una ofrenda De olor Grato A Jehová Allí En Números Capítulo 15 Tenemos tiempo Para verlo Pero por ejemplo Sansón ¿Te acuerdas Que te hablé De Sansón? Sansón Quiere agradar A una chica Quiere agradar A una chica Él era mujeriego Vamos a estudiar A Sansón Más adelante Pero él quiere agradar A una chica ¿Sabes que le lleva? Un cabrito Un cabrito Le llega con un cabrito En Jueces Capítulo 15 Verso 1 Manoa Manoa es el papá De Sansón Y también se le aparece El ángel de Jehová Y ahora tú ya sabes Que se le aparece entonces Jesús En el mismo contexto Si tú lees Jueces 13 Y entonces llega Manoa El papá de Sansón Y le lleva Adivina que le lleva Un cabrito Porque es la manera En que se presentaba algo Una comida deliciosa Para poder decir Te quiero agradar Ok Lo primero que hace Gedeón Es presentar algo Que le quiero agradar Te quiero agradar Jesús Pero en segundo lugar ¿Qué más le presenta? Un cabrito Y panes ¿Por qué panes sin levadura? Fíjate Porque la levadura Según La Biblia misma De manera consistente Es la maldad Es la falsa doctrina Es la hipocresía Es el pecado Eso es la levadura ¿Qué hace la levadura? Al pan Los panaderos acá ¿Verdad? Lo infla Lo infla Y fue Jesús Quien dijo En Lucas capítulo 12 Verso 1 Tengan cuidado Con la levadura De los fariseos Y ahí explica Que es la hipocresía Si es que yo Yo le sirvo a mi Señor Ah ¿Y de dónde? ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Panes sin levadura Son obras en santidad Ahora Piénsalo Si tú sigues En esto Cuando viene Gedeón Y le presenta Le presenta Lo mejor Que le puede presentar Le presenta un cabrito ¿Para qué Querer agradarlo? Panes sin levadura Viene Dios Viene Jesús En ese momento Y no se lo come Le dice Ponlo sobre la Peña Ah Ponlo sobre la peña ¿Quién es la peña? Cristo Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 4 Dice que la peña De Orebo La roca Ahí en Orebo Es Jesús Entonces sígueme ¿Sabes qué aprendemos De todo esto? Hermano Tú y yo Podemos presentar Delante de Dios Y decirle Señor Yo quiero servirte Y te presento Lo mejor que puedo Para agradarte Y lo hago en santidad Pero yo entiendo Que sólo es aceptado Sobre la peña Quiero que tú y yo Entendamos algo Claro Iglesia No hay nada Que tú y yo Podamos presentar Delante de Dios Que Dios diga Wow Que bárbaro Me sorprendió Viste cómo se sacrificó Qué bárbaro Vino el sábado Al estudio bíblico De discipulado Qué bárbaro Estoy sorprendido Sorprendido Merece un premio Quiero que entiendas Que lo mejor De nuestras obras Delante de Dios Son como trapos De inmundicia No hay nada Que sorprenda a Dios Viste la plata Que dio Qué bárbaro Y por dar esa plata No se compró El televisor De 81 pulgadas Para el baño social Qué bárbaro Qué sacrificio Qué bárbaro Estoy sorprendido Quiero que entiendas Que la plata Que des El tiempo Que des Las obras Que haga Son completamente Inertes Irrelevantes Delante de Dios Solamente son aceptadas Cuando son puestas Sobre la peña Y cuando el fuego De la peña Los consume ¿Sabes qué te estoy diciendo? Señor Lo que te traigo Yo sé que no es Gran cosa Pero te lo doy En Cristo Es aceptado En Cristo Sé que yo no valgo nada Pero lo presento Porque estoy en Cristo Y porque estás en Cristo Es aceptado ¿Sabes cuál es la señal Que pide Gedeón? ¿Tú aceptarías Mi ofrenda? Yo sé que no es nada Para ti Y viene Jesús Y dice sí Sobre la peña Yo lo acepto Lo consume Y desaparece Y entonces viene Viene Gedeón Y se aflige Dice allí En el versículo 22 Luego que eso ha sucedido Viendo entonces Gedeón Que era el ángel de Jehová Ya entendí Que es Jehová mismo Dijo Ah señor Jehová Que he visto El ángel de Jehová Cara a cara Voy a morir Nadie ha visto a Dios Cara a cara Claro La única parte Del Dios invisible Es Cristo A él Le pudo ver Y dijo Me voy a morir He visto a Dios ¿Y qué le dice Jehová? Verso 23 Pero Jehová le dijo Pasa a ti ¿Sabes por qué tú y yo Podemos participar? Escúchame esto Un poco de doctrina ¿Por qué tú y yo Podemos participar De cosas eternas Con nuestras manos Pecadoras sucias? ¿Sabes por qué? Porque ha sido Por medio de Cristo Nada más Porque ha sido Sobre la peña Nada más Y cuando tú y yo Entendemos que Dios Es grande Y nosotros pequeños Decimos Señor Yo aquí te traigo En humillación Este pequeño sacrificio Te lo traigo a ti Lo que sea Y Dios dice Si yo lo acepto En Cristo Paz a ti No tengas temor No morirás Paz a ti Por eso Levanta un altar Y le llama Jehová Salomo Jehová Shalom Y ustedes han escuchado La expresión Shalom en hebreo Shalom es Paz Jehová es paz Jehová Shalom Imagínate lo que está Sucediendo ahí ¿Sabes? ¿Sabes qué te estoy diciendo? Te lo pongo en una frase Ahí sencilla Hermano Hagamos esas Pequeñas Cosas Que buscan Agradar a Dios Quizás es un cabrito ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo primero Que hace Gedeón? Traer un Cabrito ¿Sabes qué va a hacer después? A partir del verso 25 En adelante Va a derribar Un altar Y va a poner en riesgo Su propia vida ¿Pero sabes qué va a hacer después? Va a ir con 300 hombres Y va a derrotar un ejército No sé si ves que el llamamiento Es Paulatino Es progresivo ¿Qué es aquello Que puedes hacer Ya? Hoy ¿Qué es aquello Que busca agradar a Dios Y que lo traes en santidad Sabiendo que no eres digno Pero que es Que te hace acepto en Cristo Y tú lo traes Y dices Señor Aquí lo traigo Esto es lo que te Puedo dar ¿Qué es lo que le puedes dar? Ya Hoy ¿Será que puedes darles A área de carácter? ¿Será que puedes luchar Con ese pecado Que está en tu vida Y puedes decirle Señor Yo esto es lo que puedo hacer? ¿Será que puedes compartir El evangelio Con tu amigo Que está allí? ¿Será que puedes Invertir tu dinero En lo eterno? Invertir tu tiempo En lo eterno ¿Qué es aquello Que puedes hacer Hoy? Hoy Esos pequeños Esos pequeños Panes con levadura Y ese cabrito Que busca agradar al Señor No sé si ves Ah luego Dios Te va a pedir Que derribas un altar Y luego quizás Dios va a llamar A algunos Para que vivan Completamente Para el reino de Dios Completamente Y lo dejen todo Pero sabes ¿Qué es aquello Que puedes hacer Hoy con tus hijos? Hoy Hoy ¿Será que puedes Influenciarlos Con la palabra de Dios? Pero yo no conozco Mucho la vida Y no estaré yo Contigo Pues dice Jesús No sé si ves Hay algo que puedes hacer Hoy Ahora Mi hermano Sabes algo Que me sorprende Con esto termino Te acuerdas En Mateo 25 Jesús habla de una Historia Una parábola Y dice que un dueño De una finca se fue Y dejó mucha plata Se llaman talentos Algunos cuando leen Que Dios le dio talentos Dicen A saber que habilidades Y talentos Le dio No, no, no está hablando de eso Talento es una medida de dinero Es plata Y entonces a uno Le dio cinco talentos A otro le dio Dos talentos Y a otro le dio Un talento ¿Sí? Y entonces le dijo Produzcan Ya me voy Sabes que Dios Te ha dado Cierta cantidad de talento A ti Te ha dado recursos Te ha dado inteligencia Algunos creen Que les ha dado belleza No sé verdad Es cuestionable Algo te ha dado Dios te ha dado algo Algo, algo Influencia Conectes Te ha dado plata Te ha dado tiempo Te ha dado fuerzas Algo, carisma Algo te ha dado Dios Y con eso que te ha dado Viene Dios y dice Regresa al Señor Y dice Ajá, vamos a ver ¿Qué produjiste con esto? Te ha dado algo En el punto verde De la cuerda ¿Cómo invertiste eso En toda la eternidad? ¿Qué hiciste? Y viene El de un talento Y dice Yo no hice nada Yo lo enterré Uf, terrible Pero entonces Pero entonces vienen Dos que sí producen Sígueme A uno Dios le dio Cinco talentos Y a otro Dios le dio Dos talentos Digamos que cada talento Vale Qué sé yo Doscientos millones de pesos ¿Cuánto es Cinco talentos? Mil millones de pesos ¿Verdad? Sí Entonces viene él Y le da Mil millones de pesos Y entonces regresa Regresa el Señor ¿Cuánto produjiste? Ah, me diste mil millones Y ahora yo te doy Dos mil millones de pesos Eso es lo que sucedió Me vas siguiendo ¿Y sabes cuál fue La respuesta de Jesús a él? La que tienes ahí Su Señor le dijo Bien Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo De tu Señor Luego viene el que tenía Dos talentos ¿Cuánto valía un talento? Doscientos millones de pesos ¿Cuántos son dos talentos? Cuatrocientos millones ¿Cuánto le trajo de regreso? Ochocientos millones de pesos Eso es lo que le trajo ¿Sí me sigues? Le dejó cuatrocientos Y ahora le trae de regreso Ochocientos millones Haciendo la matemática ¿Quién le dio más recursos Al Señor de la finca? ¿El que le dio dos mil millones de pesos O el que le dio Ochocientos millones de pesos? Es una pregunta De matemática básica ¿Verdad? El ICFES ¿Quién le dio más? El que le trajo dos mil millones de pesos Obviamente ¿Sí? Le dio más plata ¿Sí? ¿Sabes algo que aprendemos de esto? A Dios no le sorprende ¿Cuál es la respuesta de Dios Al que tiene Al que le trae Ochocientos millones de pesos Al que le trae cuatro talentos? Es esta La misma Su Señor le dijo Bien Buen servo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entre el gozo de su Señor Quiero que aprendas Un par de cosas de esto hermano Número uno A Dios no le interesa Las cantidades O las actividades O las A Dios le interesa La fidelidad Sobre poco has sido Fiel ¿Sabes qué quiere Dios? Cien por ciento De tu fidelidad Señor yo te voy a dar El cien por ciento El cien por ciento Yo lo que tengo Es un cabrito Y panes sin levadura Chévere Es aceptado en Cristo En la peña Hágale Yo lo acepto Paz a ti Jehová shalom Yo lo voy a usar Es todo lo que tengo Yo lo voy a usar Y otro puede decir No, no Yo soy capaz Elocuente Jehová Perfecto Paz a ti Yo lo voy a usar También Entonces quiero que Aprendas Número uno Que Dios le interesa Cien por ciento De fidelidad Y número dos Sabes que a ambos Les dijo Sobre poco Has sido fiel Dios no dijo Dios no dijo Al de los dos mil millones De pesos Usted si me trajo Harto Que bárbaro Usted hizo mucho Quiero que entiendas Que lo que sea Que hagamos Para el Señor Siempre en el gran Cuadro de las cosas Será Poco Sobre poco Seremos fieles Siempre No creas No hermano Yo me sacrifico Bastante Si mire Yo no Es poco hermano Todavía podemos dar Siempre más Siempre más Siempre más Sabes como es Dios acepta Nuestras obras No porque sean Wow Tremendas Sino porque nos ama Y porque nos ha dado Su paz Paz A nosotros Sabes como es Como cuando tu hijo O tu hija Te presentaban Un dibujito Los que tenemos hijos Acá Venían tus hijos O tú Lo que pasa es que No te acuerdas Ahora dibujas bonito Pero en aquel momento Le dibujabas algo así A tus papás Y llegabas Y se lo presentabas A tu mamá Y sabes que decía La mamá Que dice la mamá Que lindo Pero eso es bien feo Esa es la verdad Es feo Pero la mamá dice Que lindo Y lo enmarca Y lo pone Y lo enseña Lo enseña Lo enseña a las amigas Venga a ver Lo que me hizo mi niño Y la gente Está bonito Pero sabes Por qué Causa esto Por amor Por amor Porque hay una relación De amor allí Sabes que lo que Nosotros traemos Delante de Dios No son obras de arte Lo que traemos Delante de Dios Es decir Señor Esto es lo que te traigo Y lo que puedo hacer En este momento Y sabes que dice Jesús Pasa a ti Qué bueno que trajiste esto Jehová Shalom Jehová Shalom Muy bien Bien hecho Buen siervo y fiel Es poco Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Hermano yo quiero Que tú y yo Anhelemos Hacer cosas Grandes Para nuestro Dios De verdad Allí donde estás Anhela Anhela Servirle Haz algo Algo eterno Quizá va a ser Algo pequeño Perfecto Jehová Shalom Pasa a ti Pero haz Algo Haz algo Porque Él te ha llamado Para vivir Para algo Eterno Y por eso te da Su presencia Yo estaré contigo Y por eso te da La paz Jehová Shalom Muy bien hecho Yo lo acepto No porque es grandioso Lo acepto Porque estamos en paz Porque te amo